Carlos Salcedo deja Cruz Azul gracias al incidente de su hermano. Por medio de un comunicado que compartió en redes sociales, Cruz Azul hizo oficial a salida de sus filas de Carlos Salcedo, quien de manera conjunta disolvió el contrato que lo ligaba con la máquina, equipo con el que logró retomar su nivel. El zaguero fue primordial en el esquema de Martín Anselmi para llegar a la final del torneo Clausura 2024, donde cayeron 1 por 0 ante la América. El club de fútbol Cruz Azul informa a la afición que ha acordado disolver, de manera conjunta con el jugador Carlos Salcedo, el contrato que lo vinculó con el equipo por poco más de un año. Originario de Guadalajara, Salcedo arribó a Cruz Azul en junio de 2023, con un contrato de 3 años tras su paso por FC Juárez. Ahora se estima que Salcedo, quien jugó la Copa del Mundo en 2018 para México, podría regresar al fútbol de los Estados Unidos, tras debutar con Real Southgate y su paso por las filas de Toronto. Antes había jugado con Tigres, Eintracht de Frankfurt, Fiorentina de Italia y Chivas. Al final del comunicado, Cruz Azul expresó lo siguiente, le agradecemos a Salcedo su entrega y profesionalismo mostrado en su paso por la institución, deseándole éxito en sus futuros proyectos. En el caso de su hermana Paola Salcedo, hay un nuevo giro, ya que Miguel Ángel N, el PECAS y José Iván N, los dos presuntos responsables, declararon estar, no en sus cinco sentidos, el día del hecho, y no dijeron nada del exjugador de Cruz Azul. Los reportes indican que los sujetos pasaron frente al circo donde estaba la camioneta de Paola Salcedo, y al verla, la ubicaron como su objetivo, pues su forma de vestir y el auto, pensaron que podrían no obtener dinero de ella. Salcedo declaró la semana pasada en la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México, por el caso de su hermana, ocurrido el pasado 29 de junio. Esta declaración fue solicitada tras la acusación realizada por su madre, María Isabel Hernández Navarro, en contra de su hijo al señalarlo como el posible responsable de la muerte de Paola.